Chicos, ¿alguna vez les ha tocado que leen un libro, no les gusta, luego hacen una adaptación y las cosas están aún peor? Si así lo han pasado alguna vez, esta es otra ocasión así. La saga del séptimo hijo es una saga escrita por Joseph Delaney, compuesta por 13 libros. Sí, 13. Y tan solo como los primeros 3 fueron traducidos al español. Cosa no sorprendente por el poco interés de los lectores. La verdad no sé cómo empezar bien este video, creo que lo primero será hablar del libro en cuestión ya de una vez. El Aprendiz del Espectro fue publicado el 1 de julio del 2004. En esta historia seguimos a Thomas Ward, un joven de 13 años, el séptimo hijo de un séptimo hijo. Debido a eso, una especie de mago tipo Gandalf pero de lo sobrenatural, conocido en este mundo como un espectro, llamado Gregory, llega a la casa humilde de la familia Ward para llevarse a Tom como su aprendiz y así convertirlo en un próximo espectro. Esta clase de magos se enfrentan a peligros como brujas, fantasmas y bogarts. Tom acompañará al espectro en sus múltiples viajes a distintos pueblos en donde aprenderá poco a poco sobre su futuro oficio. Gregory también le advierte que no se confía en las chicas que usan zapatos de punta, pues suelen ser las aprendices de brujas. Y solo esto diré de la trama porque ya quiero llegar a analizar otros puntos. Con lo que les dije, la historia quizá les suena a muchos un poco interesante. Y sí, el concepto no suena nada mal. El problema está en su desarrollo. La historia, desde su idea principal, magos cazadores de monstruos sobrenaturales, suena a una trama de locura y de peleas alucinantes. Explotar solo la magia y ya no tanto las espadas porque estas no sirven de mucho contra seres intangibles. El ir de pueblo en pueblo exorcizando cazas y enterrar y sellar brujas. Y que en cada lugar se nos desarrolle también la construcción de este mundo. Pero parece que todo eso a Delaney se le hacía demasiado para él. Claro que sí hay momentos tensos porque se trata de que un chiquillo de 13 años debe encarar seres fantasmales. El ambiente tétrico y de misterio es sencillo de hallar. El problema es que la trama avanza y avanza, pero no sucede nada, casi así de interesante o importante. Con todo el conocimiento que Tom va adquiriendo de los libros que el espectro le hace leer, creería que en algún punto ya le enseñaría magia y poderes de los espectros. Pero nada, siempre con esa sensación y nada alucinante ocurre. En todo el primer libro podría decirse que solo tiene dos momentos de lucha, o quizá uno y medio. La pelea final no fue tan buena. Solo la única lucha que protagonizó Gregory contra los secuaces de la bruja Madre Malkin fue lo que más te puede despertar. Pero fuera de eso, es puro explicarte cosas y no capítulos donde te muestran todo eso. A este libro le falta lo que el jardín de los espejos contaba en exceso, desarrollo tanto de personajes como un poco del mundo. De todos los personajes en el libro, solo Tom es con el que más te puede simpatizar rápido. Pues se trata de un chaval que es algo miedoso y que le tocó tener que ejercer una de las labores que exigen demasiada valentía. Además que es un protagonista que comete errores, pero se esmera en repararlos o si no al menos aprende de ellos. La introducción de la villana del libro, Madre Malkin, si fue algo aterradora. Después de todo, Madre Malkin es descrita tal cual las brujas de los juicios de Salem, de las brujas de cuentos. Esas brujas que realizan rituales extraños y sombríos a niños en el bosque durante las noches. Pero poco a poco, también su presencia pierde esa sensación de miedo y amenaza. Al menos así lo fue para mí. Y puede que algunos ya saben que hubo una, entre infinitas comillas, adaptación de este libro. Incluso usaron el postre del firme como portada para la reedición de este libro, como pueden observar. Por más difícil de creer, el libro para mí es como el padrino a comparación de su adaptación. La película no es más que una historia cargada de espada y brujería con todos los clichés posibles de la fantasía clásica. Elegir a Julianne Moore para la Madre Malkin solo provocó que quizá muchos hombres quisieran ahorcarle el cuello al ganso. Y las mujeres masturbarse con Ben Barnes como un Thomas Ward ya adulto. El único que quizá tenga un cierto parecido con el personaje del libro sea tan solo Jeff Bridges como el espectro Gregory. Esto no más de parecido en cuanto al físico, porque más que parecer maestro de Tom, parece que este nada más es como ayudante del espectro. En pocas palabras, la película es un bodrio más queriendo acercarse a una peli de Conan el Bárbaro. Mira con la cara que se mira Conan. En conclusión, El Aprendiz del Espectro es un libro con una idea que se siente un poco fresca en la fantasía. En cuanto a que los espectros son cazadores de seres sobrenaturales. Y no de monstruos tangibles que atentan contra la paz como en Geralt de Rivia. Pero el desarrollo de esta idea deja mucho que desear. Con esta primera parte casi autoconclusiva no me han dado ganas de seguir con esta saga. Y eso que para esta reseña volví a leer este libro. Hace años que lo leí por primera vez y ahora que lo he vuelto a leer, sigo con la misma sensación de que tiene un concepto que le faltó introducir lo mejor. Si hay alguien que haya leído el segundo libro y me dice que Delaney aprendió de estos errores exponencialmente, quizá me anime a leer el segundo. Pero mientras desconozca esa información, hasta aquí me quedo con esta saga. Les habla del Brujo Literario. Me estarán escuchando en un próximo video.